¡Suscríbete al canal! Es la desilusión, venga pronto, cuando descubres que es otro típico, cuento del tío. Carteristas profesionales son los que andan en nuestras calles, es por eso que debes saber muy bien cuáles son algunas de las técnicas que estos utilizan para engañarlo. Muchas veces en la falsa amabilidad se esconden las reales intenciones de quedarse con todo lo que a usted le pertenece. ¡Ey! 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 ¡El de la chaqueta! ¡Ey! 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 ¡Tenís todo manchado con mostaza! ¿Pasaste un patio de comida? ¡Sí! ¿Te manchaste entero? ¡Sí! ¡Va a ir al trabajo ahora! Mira, mira, sácatela mejor para que veáis si un niño a lo mejor te manchó. ¡Mira! ¡Pero sácatela entera para que no manchéis la otra manga! ¿Te va a costar un montón sacar esto? ¿Tiene confort? A ver, sí. Creo que sí. Muchas gracias de todas maneras. No, no te preocupes, que era tan notorio y toda la gente te estaba mirando hace rato. Pero a ver... Vos tenés que limpiarlo en la casa, si no saco nada. ¿Y si me manchaste en la camisa? A ver, date vuelta. Date vuelta. Pásame la chaqueta. A ver... No, no, menos mal. ¿No? No, pero tu chaqueta está hecho un desastre. No, no te preocupes, si después de la casa yo la hago. Ya. Pero gracias. Ya, cuídate. Cuídate. Nunca entregue información personal a desconocidos. Identifique siempre a la persona y empresa que le ofrece el producto. No firme ningún documento que no haya leído y entendido claramente. Cuide la privacidad de su clave secreta y nunca las dé a conocer. No pierda de vista sus tarjetas de crédito o débito. Entre solo a los cajeros automáticos. Guarde la tarjeta y el dinero antes de salir de un cajero automático. Si recibe emails, presuntamente enviados desde bancos o multitiendas solicitando información personal, claves o números de cuenta, no lo responda ni haga clic en los vínculos. Si recibe el llamado en que se le solicitan datos personales para concursar por un premio millonario u otro beneficio, cuelgue la llamada y notifique a la compañía operadora.